Puedes enviar los links de los sites de los sitios web, los enlaces de los sitios web. Bueno, vamos a estar en vivo en 2.1 y estamos en vivo. No se escucha lo que están diciendo. No hay audio. De esta película. El director ejecutivo de Foro Bersineño. Puede dejar de compartir su tron si quiere, coronel. No hay audio. 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 Gracias. Muy bien, bueno, en fin, era una charla sobre derechos de mujeres y la presencia. Ahí eso tiene música y tiene nosotros y ellos, la cuestión de las relaciones del policía y los civiles. Nosotros, ellos. Hay una música de fondo nada más para esta película. Eso dice policía, dejen de matarnos, ellos. Y si en vez de muros construyéramos puentes, nosotros, 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 muy bien, podemos compartir el tealón ya. Buenas noches a todos y a todas. Les hablo acá de Portugal. Buenas tardes, por lo que están en Brasil. Vamos a dar inicio a la mesa de salud mental de los profesionales de seguridad pública. Tenemos acá una persona que es muy querida, muy importante, dentro de este encuentro del Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Es el Teniente Coronel de la Reserva. Y en esta mesa tendremos varias personas que tienen una harta experiencia sobre salud mental, además. ¿Y por qué se habla de salud mental, de este tema tan querido de seguridad? Primero, porque conocemos la realidad de los miembros de la seguridad pública en Brasil. Y hemos identificado que en 2019, el nombre de suicidios de policías fue más grande que el de policiales que murieron en confrontos con delincuentes. Entonces, es un número muy importante para los profesionales de seguridad pública. Acá mismo, en Portugal, de 2000 a 2009, fueron 149 funcionarios de la seguridad pública que también se sacaron sus propias vidas. Trabajar en el confronto a los delincuentes. Trabajar con armas. Trabajar con armas de dolencia mental entre los policiales. Por lo tanto, pensar en esta temática es importante para las propias policías y agentes de seguridad pública para que busquen atendimiento, generar redes de apoyo. Y sabemos que muchas instituciones crearon dentro de sus cuadros profesionales, dentro del cuadro de salud, psicólogos y agentes sociales, o dentro del cuadro de policiales, como lo que pasó en la policía del estado de Pará en Brasil. Para pensar en este tema, esta problemática de seguridad mental, vamos a tener una mesa muy rica en participaciones. La primera persona que vamos a tener hablando va a ser el coronel Coriat de la Policía Nacional de Perú. Y todos los componentes de la mesa, excepto yo, que son psicólogos o psicólogas, y vamos a tener primero el coronel Coriat, después el coronel Mira, de la Policía Militar de Goiás, también es psicóloga, capitana Alejandra, de operaciones especiales, el profesor Pedro Pablo, que ya fue de la Policía Militar de Río de Janeiro, como oficial psicóloga, de la Universidad de la URFJ, y Juliana Martins, que como yo, hace parte también del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, ella también es psicóloga, y va a ser nuestra debatedora. Y vamos a tener las hablas, y después vamos a abrir para debate. Y agradezco a quien nos escucha, y nos ve, y a todos los participantes. Y vamos a empezar entonces con el coronel Coriat. Coronel. Colegas, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es para mí todo un honor estar aquí en este gran evento. y, como ya lo dijo Christine, vamos a tocar un tema muy, muy sensible dentro de las fuerzas policiales. Voy a compartir un video, o perdón, un slide, que son muy cortos, pero primero voy a hacer una pequeña introducción. Gracias. ¿Lo pueden, por favor, visualizar? Ok, ¿lo ven, colegas? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Colegas. Lo escuchan, sí, señor. Ya, muy bien. Entonces, yo quería comenzar, voy a tomar el tiempo exacto, contándoles una especie de anécdota. Durante tanto tiempo que estuve en la policía, más de 30 años, cada vez que yo me reunía con diferentes colegas, de diferentes profesiones, en eventos académicos, en eventos de esparcimiento social, en talleres, seminarios, o en conversaciones de repente amicales, mis interlocutores me preguntaban, o casi siempre terminaban con la pregunta, que por qué los jóvenes siguen presentándose a las academias de policía, si saben de que es una profesión muy difícil, muy peligrosa, estresante, y que muchas veces terminan ellos perdiendo la vida. Yo le respondía, en esos momentos, de que el joven, cuando ingresa a la academia de policía, bebe de la fuente misma la filosofía de la profesión, introyecta los valores institucionales, y cuando ingresan de las academias, salen convencidos, yo le decía, de tres cosas fundamentales. La misión fundamental del policía es servir y proteger a la comunidad. Segundo, la policía es la primera defensora de los derechos fundamentales. En tercer lugar, el policía puede entregar su vida por el ciudadano sin siquiera conocerla. Entonces, en mi país surgió el lema que dice, vida que cuida su vida. Pero el día domingo, el 6 de diciembre, que es la fecha de aniversario institucional, mi policía cumple 32 años como policía nacional, escuché el discurso de orden del general Víctor Zanabria, un general muy querido de la institución, muy amigo, y una de sus palabras fueron, que el ser policía es un honor. Entonces, yo comprendí de que esa era la respuesta. El ser policía es un honor. Si es así, entonces, esta profesión requiere realmente que el Estado le dé los medios para poder cumplir efectivamente su misión. Y una de ellas es en una salud adecuada. Pero la salud entendida como el estado de bienestar físico y psicológico. Entonces, yo también entendí en estos momentos de que realmente no se cumplen ciertos preceptos. Y encontré cuatro elementos que yo considero son de suma importancia. Y yo he elaborado este diagrama indicando los cuatro ejes fundamentales que afectan la conducta de la policía nacional. En este caso, de Perú. De repente, ustedes al visualizar este diagrama, dirán, pues, el coronel ha puesto solamente cuatro. Pero, de repente, se pueden agregar otras más. Pero considero de que son estas cuatro los fundamentales. El Estado, la sociedad, la institución policial y el propio servidor policial. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado realmente no protege los derechos fundamentales de policía. En segundo lugar, el Estado no brinda seguridad jurídica al funcionario policial. En mi país, lamentablemente, un policía cuando interviene y tiene que hacer uso de la fuerza y de arma de fuego y por esas cosas de la función misma tiene que tomar la vida de un infractor o de un presunto infractor, entonces la justicia lo envía preliminarmente a la cárcel. O sea, le porta la libertad, atenta con su derecho de la libertad, que es fundamental, sigue antes de investigar. Lo relevan del cargo y le envían a la prisión. En la prisión donde están los infractores de la ley que posiblemente él ha ayudado a capturar. Entonces, esta situación a veces produce en el sentido policial una percepción de abandono. Y ustedes saben, estimados colegas, que la percepción de abandono es la peor que puede sentir un ser humano. Eso viene ya desde muy pequeño. Cuando la falta de seguridad produce esquemas de personalidad que se ven afectados mucho más adelante. Y otro aspecto fundamental que el Estado no da es un adecuado servicio de salud. Y cuando hablamos de salud mental, la cosa es todavía mucho más crítica. Ahora, la sociedad. La sociedad es agresiva realmente. La sociedad exige al policía que le brinde seguridad, que le brinde protección. Pide al gobierno que instale en sus inmediaciones o en sus lugares comisarías. Pero cuando el policía va a actuar viene la reacción contraria de los grupos sociales. La reacción contradictoria, digo yo. Porque al ciudadano común y corriente no le agrada que le limiten sus derechos. Y muchas veces el accionar policial significa coactar sitios de derechos en aplicación de la ley. La institución policial también se convierte en un eje muy importante en la conducta de repente anómala de policía. ¿Por qué? Porque la institución policial tiene sus propios estresores organizacionales que sería realmente digno de un debate particular sobre este tema. Y finalmente el propio servidor policial. porque aquí no podemos olvidar de que el policía es un ser humano. Y como todo es ser humano el efectivo policial tiene cogniciones tiene emociones tiene reacciones fisiológicas y también tiene estilos de afrontamiento. Todos estos ejes van a llevar a producir un alto estrés. Yo lo llamo así. Lo conocemos generalmente como distrés. Y este distrés va a influir en los roles que tiene el policial tanto como ciudadano como ser humano y como también como funcionario. En la familia por ejemplo en mi país se han incrementado ostensiblemente los casos de violencia familiar en la familia policial. Interfiere influye negativamente en las relaciones interpersonales sociales porque se estigmatiza al policía. Hace pocos días en mi país hubo graves problemas y al policía lo tildaban de asesinos. Entonces estos grandes problemas surgen cuando la sociedad prácticamente estigmatiza al policía al policía y en tercer lugar indudablemente que va a influir en el rendimiento profesional. Y toda esta dinámica nos va a llevar a un probable problema de salud mental que lamentablemente como ya les dije en mi país actualmente está muy bien y a menos el trabajo que se hace en esta área. Sumémosle agreguémosle lo que yo llamo los hechos de excepción. ¿Cuáles son? Yo considero aquí también cuatro hechos excepcionales. Conflicto armado externo, el conflicto armado interno, los desastres naturales y las emergencias sanitarias ahora muy de moda la famosa pandemia, particularmente el coronavirus. En el conflicto armado interno, externo, perdón, o en guerra exterior, en mi país los policías tenemos doble función. La función de policía y lo que nos asigna el Estado en tiempo de guerra. En conflicto armado interno, en momentos que surge la subversión, el terrorismo, es la policía la que enfrenta primero estos problemas. Entonces, en mi país, lamentablemente, en la récola del 80 y el 90, pasamos por una un acoso terrible de bandas asesinas conformadas por Sendero Luminoso y la MRTA y las primeras víctimas, lamentablemente, fueron policías. Miles de policías muertos de ataques terroristas. En tercer lugar, desastres naturales, donde policías de igual manera arriesgan su vida por salvar a los de la comunidad. ¿Cuántas muertes ha habido por intentar salvar a las personas en las inundaciones, en los terremotos, etcétera? Y finalmente, la emergencia sanitaria que estamos pasando. Lamentablemente, en mi policía, de marzo a agosto, se produjeron 520 muertes por el coronavirus. Y esta cifra es alarmante porque en ningún país del mundo se dio tanta cantidad de policías muertos en cumplimiento del deber. 20.000 contagiados. Somos 130.000. Saquen ustedes el porcentaje, el porcentaje de contagiados por este coronavirus en mi institución. Y influye muchísimo esto porque la policía actúa en primera línea. Ellos están ahí al frente de la enfermedad, al frente de la pandemia, están controlando a las personas, la distanciamiento físico, que no vayan a reuniones, están prácticamente los lugares y por eso que hubo tantos contagios. Y finalmente, ¿qué hizo mi institución para prevenir los contagios? Se demoró un poco porque todos estábamos realmente no preparados para esto, pero ya desde el mes de junio comenzaron a trabajar y elaborar guías, cartillas y procedimientos de prevención en la actuación policial para no ser contagiados por el coronavirus. elaboraron cartillas y videos que acompañaban las cartillas que yo les dejo allí para que ustedes cuando gusten puedan ingresar porque es información abierta. En el aspecto de salud mental, la institución creó una página web de contención psicológica, pero realmente no tuvo los resultados que se esperaban. Más bien, los apoyos particulares, individuales y de grupos de profesionales, psicólogos y psiquiatras tuvo más éxito. El que les habla a través de las redes sociales dio atención gratuita a colegas que necesitaban y así como yo hubo otros colegas que también hicieron la misma iniciativa y esta forma, este método, este acercamiento tuvo más éxito que el de la página web de la misma institución. Eso también sería bueno analizarlo y por qué esa reacción frente a una y a otra oferta. En el tema de los desafíos y posibilidades hay muchos desafíos y a veces no hay tantas posibilidades. Estos desafíos y posibilidades podemos, yo creo, responderlo ya en la mesa de debate porque parece que el tiempo ya se me agotó. Yo les agradezco por la atención prestada y nos vemos en la mesa de debate. Muchas gracias por la palabra. Ya trajo algo nuevo para nuestro contexto que también los profesionales de seguridad evidencian todo esto que te hablo y eso todo eso afecta la salud mental ahora más por el COVID-19 y eso vendrá a debate entre nosotros y agradezco demasiado muchísimo por la sala y su material y paso la palabra ahora para la teniente coronel para que como dije es teniente coronel de la policía de Goyaz en el área de salud por favor con su palabra buenas noches a todos ¿me escuchan? en primer lugar quiero agradecer por la invitación quiero agradecer a los más importantes debates Cristiane ya trajo un dato preocupante el año pasado el número de policiales muertos por suicidio ha superado el número de policías muertos en el afrontamiento eso indica que más que nunca es importante que podamos hablar sobre eso debido al tiempo hice un sumario de lo que me parece que son los desafíos por lo menos en la policía militar del estado de Goyaz nosotros profesiones de salud mental enfrentamos bueno el profesor de seguridad pública desempeña su función enfrentando diversos desafíos inherentes al trabajo con condiciones especiales en que ocurre ese trabajo sea la carga horaria la naturaleza estresante o destresante del trabajo y peligrosa el salario que muchas veces no condice es pequeño en algunos estados tenemos este una condición de bajos salarios aumento general en la sociedad las condiciones que se establecen y las relaciones interpersonales también la mayoría de las instituciones de seguridad pública el número de efectivo más bajo que el número más chico de lo que es necesario lo que lleva una carga excesiva de trabajo como todo trabajo hay aspectos de sufrimiento y el manejo o equilibrio en el trabajo depende en parte de las condiciones bio psicosociales del profesional de seguridad pública pero por otro lado depende también de políticas públicas de salud y calidad de vida de la posibilidad de diálogo entre la seguridad pública y la sociedad avanzando en nuevas y efectivas prácticas que repiensen a la seguridad pública como el coronel había colocado nuestros profesionales de seguridad pública no tienen una seguridad jurídica no hay políticas públicas de salud vueltas hacia eso y pienso que ese es el más grande desafío el riesgo de la profesión aliadas a los problemas del trabajo resulta en un número elevado de agravaciones a la salud tanto física como mental en la parte física por ejemplo son confines síndrome metabólica hipertensión diabetes problemas ortopédicos y cardíacos siendo que el promedio de vida de un policial militar por ejemplo en su trabajo es más bajo que la población en general en lo que se refiere a la salud mental se encuentran importantes índices de agravos con niveles altos de estrés síndrome de burnout síndrome de estrés prostamático depresión de ansiedad que contribuyen para el aumento del número de suicidios y de tentativas de suicidio si la conciencia del autocuidado el convencimiento de los superiores y de colegas sobre la necesidad de prácticas saludables un estilo de desabilidad saludable ya es difícil tratando de las enfermedades físicas pero cuando se trata de la salud mental hay resistencia o prejuicio en las instituciones de seguridad pública y en la sociedad cuando se y que contribuyen para que no se desarrollen los temas de salud mental de manera eficaz hablaré un poco más del policía la policía militar donde actúo hoy eso se ve en la representación social como una persona no humana o como no haciendo parte de la sociedad no es visto como un ciudadano al policía al policía al policía ese profesional policía militar es comprendido como sobrehumano superior al tiempo a la máquina un superhéroe que no tiene sufrimiento no puede demostrar debilidades pero por una parte de la sociedad no toda la sociedad pero por una parte de la sociedad el policía militar es visto como deshumano al revés o sea hay una radical un extremismo violento sin pasión sin compasión un asesino así son establecidas dos culturas diferentes la cultura del héroe aquel que tiene que soportar todo que no llora que no comete errores y la otra el miedo a la policía que mata impunemente esas dos vertientes la radicalización de estas dos vertientes no es justa para el ser humano policía una vez que no le deja espacio y no trae al debate la complexidad del asunto de la seguridad pública que para su eficacia depende de un conjunto vasto harto de actores no solo los profesionales de seguridad pública pero en todas las esferas públicas para que se puedan encontrar acciones de combate efectivo al crimen y a la violencia como profesional psicóloga militar de Goyasa hace 26 años los principales desafíos que me doy cuenta hoy a partir de esta práctica son los que demostran el gran prejuicio el miedo la insensibilidad y la inexistencia de temas como salud y enfermedad mental la policía que adolece psígicamente es visto con mucho prejuicio aquel que no quiere trabajar aquel que quiere usar del expediente de ir al psicólogo o al psiquiatra nada más que para escaparse de un problema jurídico o si no es visto como un débil entre ellos mismos como aquel que no tiene control sobre sus emociones sobre sus acciones ni que no tendría no sería el modelo de policía militar aún hoy muchos en la institución creen que los trastornos o enfermedades mentales son problemas de la esfera individual personal sin cualquier implicación en las implicaciones de trabajo o la responsabilidad de los comandantes o colegas habiendo gran resistencia en la aceptación de programas de salud o resistencia para encaminar al policía que necesita para los programas ya existentes hay dificultades también para que sean aceptadas las prescripciones de tratamiento que pueden incluir pueden no es la regla pueden incluir el alejamiento temporario del trabajo la suspensión temporaria de portes de arma de fuego el remanejamiento de función el encaminamiento de psicoterapia o trabajos más laterales cosas que son tratadas nada más que en la esfera de los profesionales de salud y no como un problema institucional que podría entender la proposición de esos problemas institucionales como cosas desnecesarias exageros el principal reto a partir de mi experiencia para el profesional psicólogo psiquiatra asistente social sería aproximarse de la tropa de los comandantes a partir de una serie de acciones entendemos que es muy importante que haya disciplina que hablen de calidad de vida de salud mental de los diversos cursos de formación y es importante que los programas instituciones perdón los programas institucionales sea para estrés para salud mental como todo sea de conocimiento de su institución a partir de charlas a partir de un contacto más próximos de un profesional de salud para que ese perjuicio ese miedo vaya disminuyendo una otra táctica son los cursos que llamamos de cursos multiplicadores cursos vueltos hacia cursos rápidos de 20 horas sobre salud como un todo salud mental para que ellos puedan funcionar como un y los combatientes pero infelizmente eso todavía es un panorama distante porque la mayoría de las instituciones de seguridad pública no tiene ni un cuadro de salud o entonces cuando tienen un cuadro de salud no tienen aquellos profesionales que podrían trabajar o sea que hoy escuchamos mucho sobre investimientos en terceras partes que puedan integrarse a nosotros no vamos a hacer un curso dicen pero nos damos cuenta que esa idea está siempre distante de lo que imaginábamos como siendo una práctica posible que es que ese profesional de salud mental pueda de hecho actuar institucionalmente mucho más institucionalmente que asistencialmente o sea no tenemos que estar restrictos a consultas a psicólogos psicólogos particulares psiquiatras particulares no tenemos que estar junto al planeamiento estratégico de la institución de alguna forma de combatir este prejuicio o psicoeducación esa es mi contribución mis 10 minutos pero espero haber contribuido muchas gracias muchas gracias fue una charla muy rica con toda su experiencia y nos trajo también un punto muy importante para que tratemos en el debate y hago registro de esta cuestión organizacional que es la atención psicosocial en el comienzo teníamos muchas instituciones y psicólogos agentes sociales dentro del cuadro organizacional y esto fue cada vez disminuyendo entonces es un punto importante para debatir dentro de poco pero ahora vamos a escuchar a la capitán Alejandra que también es doctora en psicología por la universidad federal de río de janeiro y es psicóloga del batallón de operaciones especiales Alejandra buenas tardes buenas tardes primero quiero agradecer la invitación de Juliana es una honra como psicóloga y estudiosa del área de seguridad pública participar en este foro para hablar sobre la salud mental de los policías militares pero bien ahora vamos a hablar sobre el batallón de operaciones especiales de río de janeiro que se llama ibop estoy trabajando con ellos desde 2011 pero comencé oficialmente en 2004 con la teniente Juliana después 2006 2007 la teniente Bianca y yo llegué aquí en 2011 y estoy me esforzando y yo me esfuerzo para continuar y consolidar y desarrollar un trabajo que fue comenzado por las las colegas que acabé de mencionar ahora tenemos 450 policías y una psicóloga y son varias acciones en principio el trabajo fue de apoyo a la unidad de acciones tácticas que es la unidad que actúa en casos de refenes o de conflictos armados de rehenes digo o de eventualmente también hacemos atención clínica a los policiales y a los familiares los policías y a los familiares disculpen son varias acciones que tomamos con psicólogas de modo general antes yo al Ibope que entré a 2011 pero estoy en la policía desde 2002 antes de llegar al Ibope trabajé en localidades del interior del río de janeiro en la así llamada bajada fluminense en el centro de la ciudad y tengo una visión más amplia del trabajo de la salud mental de la policía en modo general bien cuando las personas saben que yo trabajo en el Ibope la primera reacción es algo dicen que debe ser muy difícil muy complicado trabajar en el Ibope debes tener muchos debes tener muchos problemas debe ser muy difícil trabajar allí esto es lo que piensan sobre mi trabajo las personas en general ¿cómo es eso? entonces tenemos dos aspectos el primero es que es un trabajo difícil es un trabajo de hormiga en el sentido de que es una unidad militar que en general no les gustaba mucho la presencia de una mujer por ejemplo era una unidad de hombres trabajaban en operaciones especiales en acciones tácticas y no estaban acostumbrados a la presencia de mujeres también lo mismo sucedía con las otras dos colegas que acabé de mencionar y tampoco gustaban de una función de psicóloga de mi función de psicóloga una cosa interesante para ellos entonces fue un trabajo de formiga como estoy diciendo perdido en 2011 un día por vez avanzando paso a paso con pequeñas conquistas y ahora sé que no soy unanimidad pero conquisté un espacio allí y continúo participando de las instrucciones de los cursos eventualmente doy atención a los policías porque trabajo en la parte clínica ese modelo clásico no cabe la atención clínica en consultorio no solamente en el IBOB pero el trabajo de un psicólogo en una unidad operacional es un trabajo muy parecido a trabajar en emergencias en desastres no podemos estar cerrados en una sala esperando que aparezca un policía pidiendo una atención yo digo bueno los encuentro a todos en el desayuno empiezo dándoles buen día pregunto cómo ellos están cómo están las familias de los y ahí voy desayuno con ellos y circulo en las mesas con mi café en la mano escucho lo que está sucediendo las conversaciones para poder aproximarme de la psicología de los policías en ese momento hay muchas conversaciones muchos se aproximan se me acercan y me hablan antiguamente teníamos una sala un consultorio de psicología en 2014 por muchos motivos ese consultorio dejó de existir y yo no quise que esa sala volviera entonces tengo una mesa en la sección de instrucción porque ahí es el corazón del batallón donde todo sucede donde están las personas más antiguas conversan y veo lo que sucede hablo con sus instructores porque otra parte de la psicología es la selección de los cursos para el COESPE y el CAT son cursos para la entrada en el batallón de operaciones policiales especiales el BOPE y participo allí en algunas etapas entonces estar en la sesión de instrucción para mí es muy importante y la atención lo puedo hacer en la en el aula de entrenamiento aquellos que quieren conversar a veces el batallón tiene una rampa muy grande eventualmente yo subo y bajo esa rampa varias veces cuando es necesario para conversar con los policías entonces si necesita si se necesita de atención lo hacemos en ese momento para no dejar para no quedarse muy restricto a esta cuestión de la atención clínica clásica en un consultorio a lo largo del tiempo esto ha sido muy bueno porque me pude acercarme más de los policías al mismo tiempo que me siento más accesible o sea ese tipo de trabajo en el batallón facilita la aproximación de los policías también me gusta saber lo que está sucediendo tener una relación más leve y entonces tengo esa actitud de saber qué está sucediendo aquí cómo están las cosas la psicoeducación también es una estrategia muy utilizada donde conversamos con la tropa a ver qué está sucediendo qué es lo que sería importante hablar o conversar con los equipos de operación tener ese intercambio ellos montan instrucciones o cursos en el aula y ahí vamos al aula y hacemos una dinámica conversamos con ellos hacemos ruedas de conversación o sea utilizar las posibilidades que aparecen allí si es necesario por ejemplo una vez estamos haciendo una investigación sobre el estrés y hicimos algunos tests entonces eso depende del momento depende de qué es lo que es necesario por ejemplo hubo alguien me hable del tiempo porque estoy aquí hablando y no tengo un reloj para medir mi tiempo durante este año que yo estaba percibiendo los policías fallecían o se morían y había muchos casos de familiares de mujeres de los policías que después del fallecimiento de algún miembro algunas esposas no tenían la habilidad por ejemplo de manejar la tarjeta de crédito estaban acostumbrados que el marido pagase todas las cuentas de la casa y las mujeres no se preocupaban con muchas cosas porque era impensable que el marido no estuviera ahí mañana entonces tuvimos que conversar con los equipos operacionales para hablar sobre el sistema la cuestión de la muerte el límite de las cosas que eventualmente pueden suceder con ellos y como es importante también para las familias prepararse para esa posibilidad que no queremos que suceda pero que puede suceder que ellos no vuelvan para casa o porque pueden ser heridos o pueden tener alguna fractura o puede suceder la muerte en un tiroteo por ejemplo esto se conversó conversamos sobre esto y entonces dije que trabajamos sobre esto con cada equipo y algunas personas comentaron capitán pero esto que usted ha dicho ha sido importante porque fulano fulano y fulano estaban precisando escuchar esto entonces otra cosa que quería comentar con ustedes que me parece muy importante en la tropa del Bope que es el nombre del batallón es una tropa voluntaria muy disciplinada es una tropa muy bien entrenada muy bien preparada y en este sentido para mí como psicóloga si por un lado es difícil todos los días mostrar que yo puedo estar ahí y que pueden confiar en mí por otro lado es una tropa que cuando tienen dificultades consiguen hablar entre ellos se ayudan entre ellos y no me buscan pero a veces si me buscan me pasan un whatsapp me dicen fulano de tal está con problemas por favor búsquenlo entonces empezamos a tener un intercambio interesante en este sentido yo sé que ellos se cuidan entre ellos y eso favorece mi trabajo y me buscan bueno a veces eso no sucede pero sé que ellos se cuidan mucho se protejan entre sí unos están hacen chistes por ejemplo fulano de tal se cortó el pelo y la la esposa no lo percibió pero yo me di cuenta entonces de esa perspectiva es fácil trabajar en el en el cuartel entonces me parece ya mi tiempo ya sucedió muchas gracias por la invitación y volvemos para el debate muchas gracias Alejandra por tu exposición fue muy rica ya hubo comentarios aquí elogiando tus acciones ya que muchas veces hay maneras de que los las policías digamos se saquen su peso interno hablando contigo y sabemos que el papel de una mujer ahí es muy difícil y has conseguido acercarte de los policías y darles atención que es una atención que no está encuadrada dentro de la psicología del policía tal vez bueno vamos a hablar con el profesor Pedro Pablo que es presidente del consejo regional de psicología y que fue también oficial psicólogo de la policía militar de río de janeiro muchas buenas tardes a todas y a todos gracias por la invitación ya fui primero teniente después capitán de la policía militar de río de janeiro salí en la época entré a la universidad federal de río de janeiro pero nunca dejé de pensar en el campo de la seguridad pública soy profesor de criminología que es una disciplina obligatoria el curso de psicología de la universidad federal de río de janeiro también estuve en el consejo federal de psicología yo representé el consejo federal de psicología en la CONASP consejo nacional de seguridad de seguridad pública que fue creado efectivamente solamente después de la primera y única consejo en 2009 entonces y actualmente estoy en el CNPCT que es el comité nacional de prevención de combate a la tortura soy profesor de graduación y de posgraduación y fui orientador de maestría de dos policías militares orientador de doctorado de algunos policías militares y ahora soy orientador de un juiz criminal entonces mi camino siempre ha estado en el campo de la seguridad pública yo soy profesor de la maestría de criminología aplicada de la universidad de San Carlos en Guatemala en este camino todo estuve en la gestión del consejo federal de psicología en la última gestión y en aquella época entonces fui responsable por la construcción de la referencia técnica sobre seguridad pública que es una metodología construida por el centro de referencia técnica de psicología de políticas públicas del consejo federal de psicología pues bien primero creo que la invitación de yo estar aquí por el hecho de esta referencia técnica fue lanzada hace un mes primeramente este organismo nació hace 15 años o hace 14 años en 2006 en una época en que la psicología brasileña entendió el camino para el cual seguíamos que era el modo como la psicología se ejercía se ejercía en el campo de las políticas públicas a pesar de esto las formaciones en psicología no es es insuficiente en términos del papel de psicólogos en la seguridad pública yo soy del grupo de Alejandra entramos en 2012 en la policía militar y les confieso que en mis 5 años de graduación de psicología en momento alguno escuché como la psicología se articularía con la seguridad pública les quiero decir que 20 años después mayoritariamente nuestros estudiantes de psicología continúan sin escuchar sobre esta y otras políticas públicas el CREPOP nace con un paliativo entendiendo que los psicólogos y los psicólogos empezaron a ingresar en las políticas públicas fue necesario entonces construir referencias técnicas para minimizar la falta de organización con la educación de psicólogos entonces no se trata de formar psicólogos y psicólogas pero sirve también para psicólogos y psicólogas ya formados para que comprendan mejor lo que se hace en términos de políticas públicas hace 15 años el CREPOP nació pero la referencia técnica de psicología en seguridad pública nace solamente en el año de 2020 esta referencia técnica fue comenzada en 2011 año en que el Consejo Federal de Psicología llamó a los psicólogos a responder a un psicólogo cuantitativo 257 profesionales de psicología que actúan en la seguridad pública respondieron de estos 257 82% son mujeres lo que corresponde más o menos al porcentaje de mujeres en la profesión somos 385.000 psicólogos y psicólogas en Brasil y tenemos 86% mujeres pero en la seguridad en la seguridad pública son 82% más o menos el mismo porcentaje de estos que respondieron 82% actúan en seguridad pública en instituciones públicas y un dato interesante es el hecho de que 50,7% de esta cantidad actúa en seguridad pública promoviendo actividades académicas por lo tanto nosotros psicólogas y psicólogos de la seguridad pública tenemos una gran influencia en la construcción de la formación de profesionales de seguridad pública también a la construcción de investigaciones y esto es muy interesante para que pensemos si entre las personas que trabajan en actividades académicas 27 a 25% trabajan en actividades académicas sobre subsidios técnicos para planear acciones institucionales sobre seguridad pública y la psicología a lo largo de estos años se aproximó no solamente del campo de la salud mental en la punta en la atención a profesionales de seguridad pública pero también en la formulación de acciones institucionales para enfrentar del adolescimiento o de la enfermedad de nuestros profesionales después de esta gran investigación se hicieron ruedas de conversa en los consejos de Brasil entero y se llamó a una comisión de especialistas y dentro de la comisión de especialistas yo fui uno de ellos en realidad yo fui el coordinador de esta acción y ahora en 2020 después del proceso de elaboración y de disposición como consulta pública nació nuestra referencia técnica y nace a partir de un pedido de psicólogas y psicólogos del año de 2010 reunidos en el séptimo congreso nacional de psicología que solicitaron la constitución de una referencia técnica que solamente 10 años después en 2020 fue publicada y con esto entendemos que tenemos dos principios fundamentales en nuestro código de ética el primero de ellos que es el tercer principio que dice que el psicólogo y la psicóloga actuará con responsabilidad social analizando críticas históricamente de la realidad política económica y social y cultural tarea para todos nosotros psicólogos incluyendo nosotros que estamos en el campo de la seguridad pública y el principio que dice que los psicólogos consideraron las relaciones de poder en los contextos que actuamos y los impactos de estas relaciones sobre las actividades profesionales posicionándose de forma crítica y en consonancia con los otros principios de este código entonces pensando en esto la seguridad pública se ha tornado efectivamente un campo de actuación de los psicólogos componiendo por lo tanto un porcentaje enorme de los psicólogos en Brasil y psicólogas que actúan en la seguridad ningún país tiene una cantidad tan grande de psicólogos en el campo de la seguridad pública pero más de lo que eso somos 385.000 y 60% de la categoría actualmente o una porcentaje importante actúa en la seguridad pública son datos bastante ilustrativos para que entendamos la importancia de una referencia técnica como esta que nos ayuda a pensar en nuestro trabajo en el campo de la seguridad pública las referencias técnicas del CREPOF no son solamente dirigidas a los profesionales de la psicología pero también a los gestores por lo tanto el lugar de la referencia técnica es un lugar de producir de influencia en las políticas de seguridad pública entendiendo que uno de nuestros objetivos con esta referencia es llamar la atención de los gestores y gestoras de seguridad pública de todo Brasil para la importancia de la psicología que sea ejercida en el campo de la seguridad pública esta referencia es dividida en cuatro ejes el primero de ellos es iniciar un debate desde una perspectiva macro general de la seguridad pública comprendiendo la seguridad como la política pública y trascendiendo la idea de que la seguridad pública es solamente una estrategia y táctica de operaciones policiales entonces después de esta primera noción tenemos la segunda noción que es la seguridad pública como seguridad nacional por lo tanto necesitamos entendemos que necesitamos construir una seguridad pública cada vez más cercana de los ideales constitucionales y democráticos que nos rigen después tenemos otro eje que es la relación entre la psicología y seguridad pública que la tenemos que hacer evidente hicimos una amplia investigación sobre lo que ya fue publicado en Brasil sobre la relación de la psicología y seguridad pública inclusive uno de los efectos de la referencia técnica al Krepov es exactamente una larga lista de referencias bibliográficas para llamar la atención de nuestra población sobre lo que se ha producido en el mundo académico sobre esta relación el tercer eje es una mirada más profunda sobre el sujeto de la seguridad pública o sea la construcción de la subjetividad de los trabajadores de la seguridad pública y el cuarto eje es un debate sobre cómo la psicología puede permear los niveles institucionales ampliando el campo de actuación y proponiendo nuevas articulaciones con la seguridad pública con esto la referencia técnica que toma las referencias técnicas es un documento que está disponible en la red cualquiera puede bajar esta es solamente colocar referencia técnica de psicología sobre seguridad pública en el Google y se encuentra rápidamente existe en un arquivo PDF para bajarlo y con esto queremos con esta referencia técnica queremos hacer avanzar la relación entre psicología cuidado y salud mental y seguridad pública pero también hacer evidente que la violencia que es una de las grandes cuestiones en nuestro país la violencia es muy compleja hay muchos factores que contribuyen para la construcción de la violencia factores históricos inclusive no podemos negar que estamos construidos estructuralmente sobre el signo de la colonización y del esclavismo entonces históricamente hemos producido un país con una desigualdad absurda que depende y demanda interseccionalidades múltiples para pensar las políticas públicas y necesitamos entonces la interlocución con espacios de formulación de la gestión y de la ejecución de las políticas públicas entonces fue muy difícil en el 2002 ingresar a la policía militar sin tener idea de la relación entre psicología y seguridad pública yo viví esto lo vivencí y hicimos y entonces estuvimos en el primer concurso donde psicólogos ingresaron a la policía militar de Río de Janeiro y esperamos que esta referencia técnica sea inductora de la llegada de más profesionales de psicología pero que estos próximos psicólogos que lleguen tengan esta referencia para su trabajo entonces aquí dejo una invitación para que ustedes puedan tener acceso a esta referencia técnica y ha sido un placer enorme estar aquí hablando desde el lugar de quien organizó la redacción de esta referencia técnica hoy soy presidente del consejo regional de psicología de Río de Janeiro entendiendo que el sistema del consejo de psicología que es una gran estructura compuesto por un consejo federal y por 24 consejos regionales de psicología tiene una función importante para pensar qué significa este encuentro entre la psicología y la seguridad pública entonces muchas gracias por la invitación vamos al debate muchas gracias Pedro Pablo por tu exposición muy rica nos preguntábamos dónde encontrar las referencias técnicas es muy interesante lo que has hablado sobre el diálogo esta construcción entre lo que la psicología piensa sobre cómo trabajar con la seguridad pública y los desafíos que tenemos el carácter democrático que debe tener y el carácter de diálogo del mundo académico con las instituciones que es mucho lo que buscamos dentro de este foro cómo podemos construir esos vínculos y el trabajo que ustedes han hecho es importantísimo y vamos a utilizar la referencia técnica entonces vamos a ahora vamos a partir para el debate y entonces estamos haciendo las preguntas aquí y cuando Juliana Martins comienza le pido a todos que puedan abrir las cámaras y vamos hablando de acuerdo a las preguntas me gustaría agradecerles a ustedes que participan en este debate en este tema muy complejo muy difícil y seguramente no vamos a tener el tiempo que realmente necesitaríamos para hablar de todo esto ustedes trajeron hablas muy muy ricas que me parece que tenemos un reto muy grande como dijo Cris soy psicóloga también soy coordinadora institucional del foro brasileño de seguridad pública y una de las cuestiones que hemos enfrentado en los últimos levantamientos hechos por el foro en los últimos años es cómo tienes acceso a las informaciones sobre el la enfermización el adolescimiento de los policiales de las policías cuántos suicidios hay a veces las informaciones están con la policía con la institución pero no pueden compartirla o no quieren compartirla por la dificultad interna de la organización también en hablar sobre eso el suicidio es un tema ya de la sociedad crítico es un tema difícil de ser debatido es un tema delicado y eso en el contexto de la policía es más grave Miro lo puso muy bien de cómo es construida esa figura del policía de ese superhéroe esa persona como dijo el coronel Coriá también que está lista siempre para ejercer su función ¿no? junto a la sociedad de dar la vida por los otros entonces toda esa construcción está hecha hacia la identidad del policía especialmente de los policías militares acá en Brasil termina por ser algo que hace con que el policía se encuentre con sus debilidades humanas naturales y cómo es difícil trabajar con eso y al mismo tiempo pedir ayuda entonces Alejandra también nos trae una posibilidad de hacer policía desde otro puesto de no estar en la sala clínica esperando que los policías hagan cola y nos ven a visitar ¿no? como alguien que está disponible para escucharlos tenemos ahí un gran reto sí y Pedro Pablo cuando habla sobre la cuestión de cómo se puede pensar en una política pública de salud mental para esos profesionales por un lado y por otro las directrices de orientación a esos orientales psicólogos que trabajan dentro de las organizaciones que bueno que salió la referencia técnica mencionada por Pedro Pablo y como puso en el chat y para partir hacia las preguntas respuestas creo que como las instituciones policiales también como los policías se enferman y de casos de suicidio de policiales de policías y también la letalidad entre los policías es una algo que la institución individualiza o sea fue aquel individuo en el momento en que mató a alguien o que él comete suicidio él no tenía el perfil para estar en esa organización o no atendía los requisitos o a los requisitos o una serie de cuestiones que ejercidas por la misma organización para ver o la institución para ver qué es lo que causa el adolecimiento de ese personal y ustedes enumeraron varios factores en carga de trabajo excesiva esa construcción social del rol del policial y de cómo existe esa dificultad de trabajar con esos temas de manera interna a la institución tengo muchas preguntas muchos elogios por el lado de ustedes probablemente los participantes van a querer realmente intercambiar con ustedes ideas en otros momentos pero quiero empezar con una pregunta que llega en el canal de español y el canal de portugués por Virginia y por Eric Mayer que me parece que es una pregunta que cabe a todos y es direccionada inicialmente al Colmercuriate de cuáles son los retos para la implementación de un programa de salud mental en las policías sin que eso sea estigmatizado internamente en la institución policial y agregaría algo para la reflexión de esto yo misma veo como dijo Chris en el inicio que el número hoy en Brasil es que los policiales las policías mueren el policía muere más por suicidio que por el afrontamiento ¿cuál es el rol de la institución policial para que pueda haber un cambio en ese escenario? las instituciones policiales Miriam habló un poco del rol de cómo se le tira al profesional de la salud algunas cuestiones y que él se las arregle y la institución misma no se pone no adopta una posición ¿no? Empezando por el Colmercuriate ¿cuáles son los desafíos para la implementación de un programa de salud mental entre la policía sin que sea estigmatizado y cuál es el rol de la institución policial para que la victimización de policiales en el campo de la salud mental pueda ser un escenario más que pueda ser más trabajado de manera más preventiva de manera que se pueda evitar la muerte de policías Ok sí efectivamente Juliana la pregunta que hace Eric como Virginia es de suma importancia porque si ustedes recuerdan en los ejes que yo propuse hablo de la misma institución policial como causante de los problemas del policía en el tema de salud mental y yo coloco ahí la palabra de estresores organizacionales entonces el desafío pienso yo tomo la palabra del colega que habló sobre la psicoeducación tenemos que comenzar con la psicoeducación pero ¿a quiénes? debemos comenzar con los mandos superiores para que ellos mismos permitan que el policía que tiene necesidades de un apoyo emocional psicológico no se le estimatice ¿por qué? porque es el oficial es el comandante que cuando un policía o un subalterno le solicita permiso para ir a entrevistarse con algún especialista de salud mental especialmente psicólogos ya comienzan a ponerle trabas y a decirle que de repente estás loco vas a ir a ver a loquero vas a ir a ver a alguien o que tú necesitas descanso médico y quieres valerte de esa situación para lograr el descanso médico entonces la psicoeducación debe comenzar por los estamentos superiores porque ellos son los que se convierten en líderes y lo que van a permitir que sus subalternos que el policía que está permanentemente en la calle exponiendo subidas pueda asistir a un apoyo psicosocial cuando lo necesite sin que sus propios compañeros inducidos por el comandante jefe muchas veces lo conviertan en un estigma y eso produce un gran temor que este sujeto que el que el efectivo que el funcionario policial interioriza y lo bloquea y eso aumenta su estrés porque no sabe si no siente que su mismo comando lo apoya entonces él dice se pregunta ¿a quién recurro? entonces yo lo que he comprobado es que como también le manifesté en el tema en el tiempo de la pandemia en la en la fase aguda de la pandemia a pesar de la institución puso una página web para que el policía pueda llamar y tener contención psicológica pues prácticamente fue un fracaso y más éxito tuvimos los psicólogos que en forma particular a través de las redes difundimos la posibilidad de tener una entrevista telefónica o con videollamada totalmente gratuita al personal policial entonces eso indica de que es necesario urgentemente psicoeducar al comando en estos temas de salud mental ese es uno de los primeros desafíos que yo considero debe tenerse en cuenta y rápidamente otro también tomo lo que dijo uno de las colegas que el psicólogo no solamente debe esperar que el personal policial vaya a la consulta en un centro asistencial no cuando yo estuve en actividad todavía implementé un equipo móvil de psicólogo que viajamos a las zonas donde hay unidades operativas ¿por qué? había un miedo de asistir a esas unidades porque decían en el argot policial decían no esos esos policías son bravos no van a aceptar que un psicólogo vaya a hablar con ellos y era totalmente falso cuando fuimos con mi equipo a trabajar en unidades como el de Masamari que es contra el subversivo y contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo fuimos y cuando vieron ellos qué cosas le llevábamos era totalmente diferente su conducta su reacción frente al personal de psicólogos que había ahí entonces de esa fecha comenzaron a pedir que vaya el psicólogo que vaya el psicólogo entonces vemos de que esta situación es totalmente una especie también de bloqueo del mismo profesional que tiene miedo de ir a enfrentarse a personal policial que tienen actividades operativas muy peligrosas no es así entonces yo estoy proponiendo nuevamente la creación de equipos móviles de psicólogos que vayan ellos a las unidades operativas que están permanentemente en peligro de contra su entidad física hasta de perder la vida en zonas de emergencia eso es lo que le puedo aportar estimada Yulia muchas gracias coronel chicas me gustaría que ustedes y Pedro Pablo me gustaría que ustedes aportaran de mí en relación a eso muy bien yo voy a reforzar lo que dije en mi habla que es que yo me doy cuenta que esta dificultad esta quiebra del paradigma de este prejuicio esa quiebra debería ser por medio de un trabajo diferente como se estaba diciendo tenemos que salir de la sala terapéutica tenemos que ir en dirección o mostrar que estamos ahí accesibles sea dentro de la academia que todavía creo que es un local extremadamente rico para que podamos trabajar ese cambio de cultura en la institución y es por eso que tenemos por lo menos acá en Guayas tenemos tres disciplinas en la psicología pero que no foca apenas lo psicológico pero que hablamos también un poco sobre salud sobre salud mental tratando de desmistificar es un curso que ocurre en el CFO el curso de formación de oficiales cuando entran a la academia policial en el curso de formación de agentes también y estamos ahora luchando para que algunas disciplinas sean colocadas en el CAO que es el curso de perfeccionamiento de oficiales el CSP curso superior de policía porque como dijo el coronel no se ve nada llegar solamente a la base de la tropa tenemos que principalmente entrar a los comandos porque son ellos los que van a respaldar o no a las políticas de salud mental o sea que es muy importante eso es un trabajo de hormigas realmente como dijo Alexandra hay que conseguir tener la confianza y a veces la mayoría somos mujeres psicólogas y porque todavía está aquel prejuicio de escuchar charlas así no va a resolver nada entonces queremos mostrar que el trabajo institucional psicológico psiquiátrico asistencial es muchísimo más institucional no personal y cuando Pedro Pablo trae las referencias técnicas que no pude todavía leer en su integridad pero pude echar una buena mirada de eso se trata el psicólogo que entra sea la policía técnica científica policía civil policía militar el cuerpo de bomberos y la policía penal tienen que ver que el foco es mucho más amplio que de que simplemente abrir una sala de consultas se trata de traer un equilibrio entre traer medios de encaminarlo si fuera necesario a ese profesional de seguridad pública pero estar también junto a las normativas de la institución le voy a dar un ejemplo muy rápido ¿no es cierto Julián? de que hubo una comisión hace algunos años acá en Goyas para debatir la jornada de trabajo y el comandante en la época o el comandante general fue sensible y yo una médica del trabajo un asistente social para que estuviéramos juntas contribuyendo a esa moción para aquellos que estaban creando esa ley de jornada de trabajo me parece que es un elo de confianza un vínculo de confianza que tiene que desarrollarse adentro de la academia es decir bueno existe la salud mental esta es la salud mental usted no va a ser un mal profesional si conoces tus fuerzas y tus debilidades incluso para saber cómo trabajar con las cosas se ponen muy difíciles en las operaciones entonces se cree en la educación y las disciplinas y el contacto mucho más próximo con las unidades en sí esa es mi contribución muchas gracias ¿puedo responder también Alessandro? para seguir con la charla esta bueno a mí me parece que la participación de la psicología en este diálogo con la seguridad pública implica en dos grandes retos el primer de ellos me parece que solo conseguiremos ser psicólogos en estas instituciones si tenemos una mirada atenta a la manera como se construye y se estructuran las lógicas de la construcción de subjetividad que son producidas en los en las instituciones de seguridad pública solo vamos a conseguir de hecho comprender qué lógicas son esas que estructuran esta subjetividad si nos interesamos por las reuniones de oficiales por los desayunos los almuerzos algo que Alejandra ya trajo somos muy privilegiados Alexandra nosotros que llegamos juntos a la policía militar de Río porque cuando llegamos a la policía militar el proyecto de psicología no era un proyecto para las instituciones de salud de la policía no llegamos a la policía para ocupar policlínicas u hospitales llegamos a la policía para cuidar de batallones estamos localizados en batallones pasamos a trabajar dentro de los batallones y muchos de esos batallones éramos los primeros oficiales que eran oficiales diferentes distintos y muchas veces no se sabía cómo trabajar con nosotros me acuerdo que fui el primer psicólogo en determinado batallón cuando llegué a este batallón la primera pregunta que el comandante me hizo es pero ¿oficial psicólogo participa de la reunión de oficiales? la primera pregunta me hizo yo medio sin saber la respuesta dije que claro que sí si la reunión de oficiales yo soy oficial entonces voy a la reunión le dije ¿y qué es lo que produjo eso? bueno obviamente que en las reuniones de oficiales la gran mayoría de las cuestiones que se discutían las cuestiones tácticas el campo de la seguridad pública que en principio no interesaría a un psicólogo y por eso mismo por no conocer muy bien de lo que estaban hablando yo era el oficial que vivía preguntándoles cosas muy curiosamente cuando yo salía de ahí iba a mi sala y muchas veces los oficiales iban detrás de mí y decían teniente tal vez mañana pudieras hacer tal pregunta esta pregunta y entendí que mi lugar no era ese pero quería dialogar con ellos por qué razón a veces no conseguían hacer las preguntas que me pedían que yo hiciera si esas preguntas le interesaban a ellos eso fue de una riqueza inmensa la posibilidad de estar adentro de un batallón operacional discutiendo operacionalidad y yo como psicólogo que estaba recién llegado a una institución que mal conocía yo en sus reglas de comportarse con los otros psicólogos llegamos a la policía de Río y bueno recordar que nuestra formación fue muy rápida llegamos a la policía en un momento en que un gobernador salió para ser candidato a presidente de la república y una de las cuestiones que se quería presentar es que él había incluido 50 psicólogos en la policía militar de Río entonces tuvimos que formar rápidamente para que él pudiera decirlo en sus campañas de que ahora habían psicólogos de la policía eso generó una serie de cuestiones interesantísimas que pienso hoy en ese momento no sabíamos nada de cómo portarnos adentro de un batallón como psicólogos me acuerdo que había una cola para entrar para el almuerzo y tenemos que entrar en la fila a partir de nuestro lugar jerárquico jerárquico y era muy raro para nosotros no estarmos en el último lugar de la fila de la cola pero entrar en el lugar donde era el primer teniente el que entraba demandó trabajo pero fue muy interesante evidenciar esa institución de la manera como es esa es la primera cuestión tenemos que construir estrategias de entender las lógicas que estructuran esa subjetividad es decir el mejor lugar para hacer eso es el almuerzo el desayuno el corredor los pasillos y la conversación que en principio no es un atendimiento psicológico ¿cuántos atendimientos psicológicos hacemos sin siquiera que el policial mismo entienda esa cosa como atendimiento psicológico? teniendo que decir una cosita vamos para acá vamos a caminar un poco sin entrar en ninguna sala entonces es un conjunto de cosas que se construye y tenemos que entender que eso es parte de nuestro trabajo esa es la primera cosa y el primer desafío el segundo desafío es habitar esa institución para producir articulación institucional en la formulación de políticas públicas que tengan sentido para que la relación se efective entre el policial y la psicología en ese ambiente de la institución pública si no estamos atentos a las lógicas que estructuran esos operadores y las lógicas institucionales de las políticas y si no creemos que eso sea parte de nuestro interés vamos a llegar entonces a la policía y nunca vamos a entrar en la policía vamos de hecho a entender nada más cuando sepamos vamos a saber qué es la la policía cuando tenemos una psicología que se construye adentro interesarse por seguridad pública e interesarse también por todas las cuestiones que se colocan ahí que es el primer camino para que consolidemos una efectiva política de atención a la salud mental y y y todo lo que se construye para hacer una psicología actual voy a pensar un poco porque todo lo que hablaron de mí colocaron bastante cosas pero una cosa que me parece muy importante en el día a día es no pensar la salud mental sola solamente ella coronel miren habló de la cuestión de la academia así pero voy a la selección antes todavía a la selección antes porque salud mental empieza en la selección veo la diferencia que hace en el BOP que es el batallón de operaciones especiales del policía entonces agarrar ese policial que está en la selección tiene que ver cómo es el entrenamiento el equipo que tiene el equipamiento se habló del suicidio una cosa que veo en BOP si tienes un policial que es entrenado bien preparado tiene el equipo que confía eso impacta la salud mental de él porque él sabe lo que va a hacer en el momento de estrés donde va a entrar esa memoria muscular que esa visión de túnel la audición túnel pero él sabe lo que hace confía en su material confía en su compañero que está ahí entonces ese estrés va a ser un poco más manejado que esa persona que sin entrenamiento sin equipamiento sin conocer el terreno sin confiar en su compañero entonces todo eso afecta la cuestión de estrés la salud mental tiene que ser integrada el mayor reto de ellos que los gestores los oficiales entiendan que salud mental no es psicología no es psiquiatría todo lo que fue colocado acá es un conjunto de cosas no basta llamar al psicólogo al psiquiatra después que la persona ya casi se mata o se mató o después que las cosas suceden comenzar a pensar eso preventivamente antes y hay que pensarlo también en conjunto conjunto con el estado mayor con los equipos operacionales hay que pensar en multiplicadores en educación es una función para toda la corporación hay trabajo para todos hay para mucha gente esa es mi contribución para ser breve gracias Alexandra gracias a ustedes por los comentarios vamos a hacer entonces acá estamos caminando para las dos últimas preguntas hay muchos elogios al habla de ustedes mucha gente agradeciendo diciendo cómo está siendo rico el aprendizado con ustedes el aprendizaje con ustedes podríamos estar una tarde entera un día entero hablando sobre ese tema voy a hacer estas dos últimas preguntas acá y después pasar a Cristiane y después vamos partiendo hacia el cierre pero hay una pregunta direccionada a Alexandra viene de Fátima Cristina Montero de Santos diciendo que si hay algún trabajo hecho con las familias de los policiales que mueren en servicio esa es una pregunta que las otras personas también pueden comentar tal vez en Goyaza haya algún trabajo en ese sentido este es un gusto para comentarlo y la última pregunta y le pido disculpas a los participantes que en caso no hayan leído la pregunta específica de ustedes acá pero me comprometo a pasarles a ustedes darles una devolución en ustedes de José Bando cuestionando cómo sería posible en el tamaro trabajo de un psicólogo en una institución de seguridad transformar o erradicar las ideas prejudiciales erradicadas de heroísmo super ser humano no poder ser débil llevando en consideración que esa construcción existe para un determinado fin esa construcción esa es el agua a todos ustedes ahora infelizmente por cuenta del tiempo tenemos que ir a los cierres y hay una pregunta que yo quisiera hacer que va a comentar con un comentario final que les pedía a cada participante en el público tenemos muchos policías agentes de seguridad pública mucha gente viendo esto y mucho habla de la cuestión de lo que fue falado del prejuicio del estereotipo del policía que no quiere buscar porque no quiere parecer débil entonces quisiera también aparte de la importancia de lo que fue dicho de la organización de los comandos de la institucionalización del servicio de atendimiento psicológico y para los mismos profesionales en seguridad pública quería que comentaran al final si cuando uno habla que fuera a ese profesional de seguridad pública no tener recelo en buscar en su día a día de su actividad o en su familia o de ese volver a casa y él se da cuenta que hay algo que no está bien allí en buscar el atendimiento psicológico o sea pasarle un mensaje a los agentes de policía que nos están escuchando de que podría buscar a ese apoyo psicológico le paso la palabra a ustedes está todo lo que Juliana preguntó también pero eso es lo que le dijo a esta misa para que ustedes hagan su palabra fidelidad ¿quieres empezar Juliana? o empiezo yo perdón en respuesta a Fátima Cristina yo digo que hablando del Bope en el Bope es un movimiento que también creo que favorezca la cuestión de la salud mental si un policial se muere el batallón se cierra y abraza a la familia sea el médico el psicólogo todo es vuelto hacia esa familia entonces el luto no es patológico la institución da todo el apoyo todo el mundo vuelve al batallón cuando sea a las 10 o media noche el batallón es accionado para tal evento un afrontamiento y todo el mundo se va a su unidad y como va a ser seguido eso está en casa en el hospital se muere no se muere está esa prisa por la media además también entonces bueno y ahí sí vamos a la psicóloga o el jefe del equipo también porque el psicólogo solo no la familia quiere el psicólogo también pero quiere saber del jefe del equipo qué es lo que pasó cómo fue el accidente o el mal hecho entonces el técnico va conmigo para responder esas preguntas prácticas hasta hay un equipo que va al instituto de medicina legal entonces todo este soporte uno va está el sepultamiento toda la unidad va a los ritos funerales y funerarios y en fin quien no está en servicio va y yo hago aquel acompañamiento con la familia después y qué es ese acompañamiento ayudo en la cuestión de la información sobre la parte financiera también apoyo a la gente que es responsable por eso entre contacto por donaciones igual batallones y sigo llamándola por teléfono porque si hay niños oriento a la familia cómo dar apoyo a los niños voy acompañando y si fuera necesaria alguna cosa si yo me doy cuenta que está complicándose entonces ahí lo vemos pero en general ese es el trabajo que en general hay falleció ahora vamos a tratar la psicología no, no, no no trato eso como una cuestión únicamente patológica o psicopatológica creo que la segunda pregunta me lo olvide no me vino la pregunta que se hizo la segunda pregunta se trataba de cómo desconstruir la cuestión internalizada de la policía de superhéroe del personal que no puede mostrarse débil en fin cómo el psicólogo podría trabajar eso internamente ese estigma del héroe es una construcción de trabajo de hormigas eso empezaron empezaron a pensar en eso cuando llegaron a la corporación no lo pensaban antes hay individualidades historias de vida y comenzó a saber por qué para él tiene que ser un superhombre cada caso es una historia y claro que va a haber ese refuerzo para eso que es lo que te acuerdas de cuando hablé de la muerte se puede morirse o sea es una cuestión realmente educacional o sea hay una cosa que es muy importante eso no es malo eso es malo cuando se exacerba se exagera esa persona quiere colocar su vida en riesgo por eso a veces si el policía es muy complicado decirlo puede provocar una comprensión equivocada hay una línea muy débil ahí en la persona en que se cree que es gran cosa tiene mucho control externo a él y entonces puede hacerlo es importante que tenga esa seguridad también la persona que dice soy una persona normal y me voy a morir pero dos extremos pero es importante especialmente las fuerzas especiales es importante que tenga esa autoconfianza tenga que va a solucionar el problema pero es una cosa muy frágil porque si está demasiado se arriesga demasiado un guerrilla es muy alto y puede morirse porque creyó que podía pero si está muy abajo también pierde no puedo tener policía en esa acción sin autoconfianza y tener esa autoconfianza muchas veces es quien está de afuera cree que el tipo es un arrogante cree que puede demasiado más de lo que claramente puede pero para aquel aquello que está haciendo tiene que entender que él lo va a solucionar pero eso tiene un viento Juliana ¿puedo hablar siguiendo lo que dijo Alessandra? creo que como Alessandra no es que vayamos a hacer lo contrario para que el profesional decirle que no es así que no es un superhombre nada más la cosa es mucho más compleja Alessandra dijo algo imprescindible que es además de la selección un entrenamiento realmente vuelto hacia el trabajo eso es lo que tiene que ver con procedimientos operacionales estándar tiene que saber qué hacer en cada situación tiene que tener el equipamiento de seguridad en orden tiene que estar con un arma que no dispare randómicamente o sea un buen equipamiento un vehículo una computadora en el auto para usar la inteligencia también o sea una serie de elementos con los cuales este policía va a estar más preparado y va a poder colocarse de manera no como superhombre pero como aquel que sabe lo que hace pero eso no quiere decir que él lo puede todo y tampoco que no puede nada sino que caímos de nuevo en una radicalización creemos que en nuestro trabajo se trata mucho de rescatar quién es esa persona quién es ese que ha llegado que antes tenía su historia personal que ya viene con algunas ideas sobre lo que es ser un profesional de seguridad pública y que va a recibir una carga de aprendizaje de conocimiento de cultura pero es como es que ese profesional aún siendo él como es cuando está haciendo un trabajo bueno vamos a recordarnos que debajo de este uniforme hay una persona o sea es una desconstrucción tipo trabajo de hormigas es un cambio cultural que todavía va a ir mucho más allá y para continuar la conversación estoy totalmente de acuerdo con Alexandra y con Miriam creo que la presencia del psicólogo de seguridad pública en la seguridad pública parece mucho como la presencia del equipo de protección individual el EPI ¿cuántas veces he escuchado que los policías nos dicen miren yo no me gusta usar el este el equipo antibalas porque eso me recuerdo que puedo ser baleado y si me acuerdo que puedo ser baleado siempre estoy en tensión ¿no? eso no significa que por el hecho de que él crea eso que le vamos a decir que 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 no tenga que llevarse el equipo antibalas ¿no? cuando vimos la primera epidemia de AIDS de SIDA en Brasil tuvimos que dialogar con la sociedad brasileña la importancia del condón era necesario protegerse eso se dijo pero eso no significa que la gente dejara de hacer sexo es lo mismo o sea la presencia del equipo de protección individual es muy parecido con la presencia del psicólogo el hecho de que hayan psicólogos en la seguridad pública muestra de una forma muy evidente que los policiales son humanos y muy humanos son tan humanos que estamos ahí para escucharlos y es justamente cuando su humanidad ya no cabe en la estructura de héroe que les es construida eso no significa que con eso vayamos a destruir la construcción del héroe que es necesaria no se trata entonces de hacerles una charla vamos a llamar un coach para que les diga a la gente que es así es un trabajo que se hace en la efectiva convivencia con aquel campo son estrategias que son construidas a cada día estrategias que se articulan con lo que sucede con el batallón por eso es que tenemos que estar allí estar allí todos los días no bastaría un psicólogo se llamaba una vez al mes para dar una charla y se va después no tenemos que estar ahí en ese lugar para entender exactamente qué estrategias serán las buenas para usar por eso estoy de acuerdo enteramente con ustedes coronel Corriano gracias Juliana yo quería hacerle un pequeño comentario estoy totalmente de acuerdo con Alexandra sobre las cosas que ha dicho y los demás colegas pero acá yo creo que la pregunta es cómo se produce esa interacción que al final va a causar de que el policía se crea super ego super mal es de la sociedad hacia el policía o del policía hacia la sociedad porque la sociedad espera del policía todo prácticamente todo cuando pasa un incendio llamen al policía cuando pasa una un niño se cae a un pozo séptico llamen al policía cuando su balón de gas se malora llamen al policía o sea la sociedad le da al policía esa posibilidad de ir construyendo toda esa fantasía del superhéroe que puede ser él pero ahora cómo contrarrestar esa presión social hacia el policía si el policía de repente no está muy preparado para recibir todo ese poder ahí yo creo que está el problema entonces yo retomo la palabra de Alexandra de que el policía hay que hacerle ver de que es un ser humano como cualquier otro investido en un uniforme que le da autoridad pero que ese uniforme no le va a parar las balas o la cosa que le puede suceder entonces esa es la gran diferencia que hay tratar de equilibrar esa presión social que hace a que el policía se crea imprescindible y hacer al policía recordarle siempre permanentemente de que él es un ser humano como cualquier otro investido en la autoridad pero que eso tiene límites eso era mi aporte eso era mi aporte hola discúlpenme estaba sin audio voy a compartir el panel hecho ahora salud mental de profesionales de seguridad pública acá hicimos un sumario había mucha información mucha cosa muy interesante en inicio estábamos separando los datos de Belén de Pará de Rio de Janeiro pero nos dimos cuenta de que todos ellos tenían muchas cosas en común entonces decidimos colocarlo todo como siendo un Brasil y aquí está espero que le guste psicólogo activo impacto en la salud mental pandemia Perú aparece también salud mental es una condición de trabajo lo que fue dicho el rol del policial está estigmatizado como violento está lindo el panel muy significativo para la mesa representa muy bien los elementos que fueron colocados acá les agradezco a todos los que aceptaron participar acá creo que fue enriquecedor y que continuemos con estos intercambios acá y qué bueno que estas personas se reencontraron acá y otras se conocieron conocí a personas nuevas en este tema tenemos mucho que trabajar con él y agradezco entonces por toda la participación de ustedes y muchas gracias encerramos hasta luego un saludo un saludo un saludo